Bien, estamos en primer año de educación inicial y estamos trabajando en un proyecto desde las unidades curriculares o espacios curriculares de práctica docente 1 y de oralidad, lectura y escritura con la profesora Valeria de Averio. Bueno, la propuesta ahora es de una microexperiencia en salita de 3 años, de acá del mismo instituto, con un proyecto que las chicas muy bien lo van a explicar. Bueno, como decía recién la profesora, es de un proyecto que se trabaja con dos materias del profesorado de educación inicial. Todos los años se hace esta actividad especial, esta microexperiencia para cerrar el cuatrimestre y lo fundamental en esta experiencia es la revalorización del libro como instrumento cultural. Bueno, para ello hemos visitado la biblioteca popular de acá del pueblo, del cual nos pudimos servir de una rica variedad de libros, tanto para los niños como para todas las edades. ¿Dos asignaturas, me decías, fundamentalmente? Sí, son dos materias que trabajamos en conjunto para llevar a cabo esta experiencia en la salita de 3 años del jardín de acá del instituto. ¿Primera experiencia? Porque recién este año y hace poquitos meses que empezó el jardín de 3. Claro, es la primera experiencia para todas nosotras, además de que estamos en primer año, es la primera experiencia que vamos a tener en contacto con los chicos, así que va a ser muy lindo. ¿En líneas generales cuál es el trabajo que se hace? Bueno, en realidad vamos a hacer una actividad con los niños, intercambiando con ellos, en realidad vamos a contar un cuento y bueno, estamos preparando mucha actividad con los libros, en realidad porque fuimos a la biblioteca y a partir de ahí tuvimos una elección de libros y ahí nos basamos para la actividad del día del libro. ¿Es muy difícil elegir temas para chiquitos tan chiquitos así de 3 años? Y hay que ponerse a investigar y leer acerca de lo que a ellos les interesa, o sea, sí, hay que investigar un poco y saber qué es lo que es propicio para seleccionar para trabajar con esos niños. ¿Muy difícil sostener la atención de ellos por algún tiempo? Sí, o sea, tienen que ser actividades así rápidas, o sea, que no demanden mucho tiempo para que ellos no se distraigan y se puedan concentrar en lo que están haciendo. El estilo que elegimos fue la narrativa, donde hicimos figuritas, bichitos, flores, para pegarle una trenza grandota, donde en esa trenza vamos a volcar un cuento que lo va a contar Florencia y sobre ese cuento los chicos van a empezar a trabajar. El cuento se trata de una trenza que es muy larga, donde nosotros podemos hacer que los chicos se integren al cuento formando la trenza ellos y luego que esos mismos bichitos que ella dijo, vamos a ir con que los chicos lo coloquen en la trenza y así formar una parte del cuento. También se va a hacer tipo un picnic de libros con un trencito que va a pasar, donde los chicos van a poder elegir uno para que más o menos se desalicen con los libros.